qué tal qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos ahora desde finca la casona de don agustín martínez en apastepeque san vicente diciéndoles esos datos ahora les quiero decir que en este vídeo van a ver siempre lo que don agustín tiene disponible para todos ustedes de la raza guir en castes por ahí también tienen los hindu brasil y por supuesto otro tipo de variedad de animales aunque aquí mayormente nos vamos a concentrar en el ganado vacuno que es el que a la mayoría de los que nos ven es lo que les interesa y del tema no siendo honesto les digo este don agustín a veces y nos ha dado los precios de algunos animales en este caso de estos específicos pues no los tengo gracias que no vamos a ponernos a inventar acá porque a veces siento yo que cuando les digo qué que cuando estamos hablando de animales puros y yo les empiezo a dar aproximado de que no piensen ahí mil mil dos mil y ya sin importar las edades recuerden que aquí cuando estamos hablando de animal puro a ella no importa tanto la edad sino la genética diferente es diferente es también cuando un animal puro también ya está digamos que el dueño ya lo tiene 100% probado pero entonces ahí hay variaciones en los precios pero repito cuando se trata de animales puros no piensen en cantidades pequeñas mil dos mil y si acaso y aquí y pido perdón si no es así hay que pensar en tres mil tres mil quinientos cuatro mil cuatro mil quinientos pero lo mejor sería y platicar con don agustín porque pues si aquí yo les puedo engañar los puedo ilusionar incluso con precios que no son aunque tal que sea la sorpresa que incluso los precios son de algunos de ellos más bajos de los que yo estoy diciendo pues que bueno no así es que mejor no me hagan caso y llámenle a cristian o a mí para que yo les pueda dar el o cristian el número de don agustín si ya lo tienen pues llámenle ahí y recuerden que él también tiene el servicio de vender pajillas con semen de toros también pueden ir a hacer a preñarle sus vacas con la transferencia de embrión los cuales él tienen precios especiales 900 pero con preñez confirmada es lo que nos ha dicho cuando se trata convencional si ya la quiere sexada es mil trescientos pero con preñez confirmada así es que ahí está y un detalle más que quiero mencionar es que don agustín también le acepta que usted pueda pagar por cuotas y algún animal usted le quiere hacer dos pagos tres pagos cuatro pagos sólo se ponen de acuerdo con él en qué momento en ese momento en que pago se hace la entrega verdad muy bien y dicho eso ahí estamos entonces esperamos que disfruten el vídeo aquí lo que dejó ahí con una musiquita para que lo puedan ver en su mayoría lo van a ver a estos animales en potrero para que ustedes vean lo resistente que son por si ustedes dicen yo qué ambiente los voy a traer quizás estén acostumbrados un ambiente más fino y yo lo voy a llevar mira un lugar donde no no verdad aunque la finca de don agustín ahí la casona pues de primer nivel pero primer nivel en este caso hablando de estos animales no significa que no tengan la resistencia de poder andar así al aire libre comer el zacate que sale de la tierrita porque de hecho es una ventaja del guía y por la cual cuando se muestran no sólo las mostramos en establo sino también como en esta ocasión así en potrero así es que animales semi estabulados muy resistentes que usted le tiene que dar los cuidos normales no olvide eso no resistente no quiere decir que le va a dar bien veneno a propósito o lo va a agarrar a pedrada como es resistente no le va a pasar nada estamos hablando de que no necesita algo especial sino lo normal que tenga su buena comida sus tratamientos medicinas como usted hace con su acto de normal así es que eso es lo que queremos señalar y bueno comenten aquí lo dejo con el resto del vídeo esperando que lo puedan disfrutar y cualquier cosa duda pongan en los comentarios incluso en los comentarios ponen algún tema que quieren que tratemos alguna duda o incluso me pueden escribir diciendo mire necesito hacer esto quiero empezar ahí mi emprendimiento con esto que qué sugerencia en el respecto y hacemos investigación y los proyectamos acá verdad y saben que me gustaría también que si comentan si ustedes quieren la obligación yo que no obligar a nada nada no soy nada nada de eso ni ninguna autoridad sólo como petición si ustedes así lo desean porque a mí me serviría mucho que pongan ahí desde donde nos escriben si ustedes así quieren no no en alguno específico sólo que soy del salvador y quizás el departamento del salvador desde qué departamento en el santana o chapán la unión chalate etcétera y si son de otro país como por ejemplo honduras también ponen ahí el departamento gracias a dios o al ancho y lo mismo en guatemala y nicaragua ya en méxico si nos ven en méxico sólo díganos el estado de chiapas de jalisco qué otro de ahí nuevo león bueno y son de eeuu y también el estado díganos somos de florida no sé qué ahí para más o menos verde donde incluso aunque menciona estos países están viendo otro lado como república dominicana puerto rico australia españa o cualquier otro lado díganlo ahí es una manera de saber qué tanto alcance tenemos y saludarlos a todos que tengan que sea posible bueno ya los dejo el vídeo no termina aquí todavía hay mucho más de este es un vídeo largo 16 minutos para que lo miren de un jalón y no por pedacitos verdad así es que espero que lo disfruten aquí estamos siempre a la orden somos su canal el salvador en el campo vamos a la orden somos su canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!